Marianita, estás por ahí, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Así es, aquí sigo en el mercado de Jamaica y estoy con mi querida Lisbeth de la florería Moisés. Lisbeth, ¿cuánto tienes con esta florería? Pues ya la florería es, empiezo desde mis abuelos, o sea, ya tiene tiempo la florería y pues es una florería familiar. Oye, me está enseñando a hacer un ramo, ¿cuál es el día que más ramos se venden? El 14 de febrero y en la temporada del 10 de mayo. Ok, oye, ¿y para el Día del Padre no te piden? Pues apenas empezó como desde hace tres años, a hacerse un poquito más comercial para los ramos para los papás. Y en un buen día como el 14 de febrero o el Día de las Madres, ¿cuántos ramos vendes? Pues aproximadamente unas 200, 300 docenas, dependiendo también la producción que haya. ¿Cuántas docenas de rosas pides? Pues aproximadamente pidimos 400, pero las repartimos entre dos locales. ¡Guau! Oye, Liz me está enseñando a hacer un ramo, mira qué bonito doblan. ¿Cómo doblas ese papel? A ver, explícame. Sí, bueno, el papel viene así, lo que nada más hacemos es como jalarlo, que se vea de orilla a orilla. Y de ahí ya nada más lo doblamos a la mitad para que ya puedan salir lo que son los cuatro picos. ¡Ay! Y con esto envuelven todo el ramo. Es que escuché que va a ser el cumpleaños de Joana y le voy a llevar una sorpresa hasta el foro. Aquí ando la vagancia, mira Mark, ya te armé un ramo precioso para que te alegre el día. Oye, qué buen tema este del ex. Fíjate que yo salí con un chavo en prepa y como que no hicimos click, pero mi mejor amiga se moría por él y llevan 20 años de casados. ¡Qué bonita historia! Oigan, aquí en el mercado de Jamaica hay más de 1,150 puestos de flores, también de accesorios, pero ¿qué creen? Ya me encontré el de comida. Señor, ¿cómo le va? Muy bien. Ya me dijeron que estos elotes y esquites son muy populares. Claro que sí, mientras son de populares, puedes venir a comprar sus elotes, sus esquites, lo que usted guste. ¿Hasta qué hora está? Hasta las 9 de la mañana, hasta la 1 de la mañana estamos aquí. Porque cabe mencionar que aquí el mercado de Jamaica está abierto las 24 horas, ¿no? Pero usted sí va a dormirse un ratito. Oiga, ¿de qué son? Tenemos de habanero con champiñón asado. ¡Qué rico! Hay mollejitas, tenemos chile atole, hay con tuétano, con suadero tradicional, igual tengo elote hervido de delgado y hay cacahuasita igual. ¿Y cuál es el que más se le vende? El tradicional, amiga, el tradicional y el chile atole igual. El chile atole, oiga, regáleme un chile atole, yo lo quiero probar, no me voy sin probar. Después de estas vagancias voy a salir bien gordita. Les mando un beso hoy en foro, regresamos. ¡Uy, es deliciosa! Me traes uno de esos, pero con chilito habanero, bien picadita la cebolla. ¿Dos? 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 Tráete todo, tráete todo. La baila. Eso. Eso. Les llevo a todos al foro. Besos, Mariana. Gracias, Mariana. Mariana. ¿Cantas con nosotros también o qué? ¿Híjole, sí nos hizo falta. Yo lo encontré en Izzy, pero ya hice mi Diablito Karaoke. Ay, 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 canta y no llores. Oigan, y me fui a pasear en el Diablito porque aquí en el Mercado de Jamaica la verdad es que hay muchos pasillos, hay muchos locales. Don Chucho, ya lo vi que está haciendo un arreglo. ¿Cómo le va? Trabajando y echándole ganas a las flores. ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. Oiga, y cuénteme, ¿a quién cortó? ¿Qué le gustaría que supieran allá en el foro de Sale el Sol? Es que Jamaica es muy bonito y se pone más bonito con el Canal 3. Ay, eso es todo, Don Chucho. Pues yo me quedo aquí en el Mercado de Jamaica que tiene más de 50 años de establecido. Imagínense, este es un espacio de intercambio desde la época de Tenochtitlán, en las que nosotros conocemos como Chinampas. Hasta que secaron los lagos, pero ahora tenemos este bello mercado. Vámonos a foro y nos vemos mañana. Gracias, Mariana. ¡Bravo, tu diablito Karaoke!